tercera emisión de Imagen Informativa, con Esteban Arce. Bueno, es un gustazo y de verdad está volviendo una bonita tradición, platicar con Alejandro Rodríguez, editor para América Latina de la revista Campaigns and Election, en torno a los rankings de gobernadores de México. Alejandro, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Esteban, ¿Cómo te va? Un placer saludarte, por supuesto, y casi me agarras con el pasaporte y la visa en mano para irnos de pepillos. ¿Ya te vas de pepillo? Hacer turismo. ¿Sí? Turismo, ¿Cómo se podría llamar? Turismo de inoculación. Completamente de acuerdo. Bacoturismo. Bacoturismo también puede ser, muy bien. Sí, 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 pero aserciónate que sea la del COVID porque luego a un compadre mío fue y lo vacunaron contra la rabia, está muy molesto. Mientras no le hagan la jarocha sin querer. No, no, no. La madre, ¿No? Calla boca, calla boca. Oye, Alejandro, ¿Cómo van los gobernadores en México? Porque esto sí es interesante, ya estamos, ya estamos técnicamente en 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 periodo electoral. Es correcto, ya incluso hay algunos estados, Guerrero, por ejemplo, San Luis Potosí, que el próximo mes ya estarán completamente en campaña electoral, estarán en noventa días de campaña electoral, que se me hace larguísima para los tiempos actuales, y que, por supuesto, los gobernadores estarán querer querrán estar, pues, mostrando lo mejor que han podido hacer a los largos de estos años, sea mucho, sea poco, para tratar de llevar agua a su morino y ayudar a sus candidatos respectivos, y por eso es que hacemos esta medición, desde hace un tiempo decidimos hacerla de manera mensual, Esteban, con la finalidad precisamente de que, pues, supiéramos qué tan bien o qué tan mal están trabajando estos mandatarios con miras al al desarrollo electoral que tendrán en próximos días. ¿Y cómo está la cosa? ¿Cómo va, por ejemplo, el ranking de gobernadores en en desempeño? Mira, cuando hablamos de desempeño, otra vez me me gusta decirle a tu auditorio que es muy vasto, bueno, que estamos hablando de varias materias englobadas, entre ellas la seguridad, el combate al COVID, qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo, el combate o la superación a la pobreza, y la repartición de los recursos, en eso el primer lugar sigue sin moverse, tenemos ya tres meses en que Mauricio Vila sigue siendo el primer lugar en todas estas áreas, incluso por separado, y más aún cuando hacemos esta evaluación y este resumen final al que llamamos desempeño, va en primer lugar, en segundo está Pancho Domínguez, que tendrá elección de nuevo gobernador en la mesa, y pues prácticamente hay movimientos muy pocos, el que más se mueve para bien de él es el gobernador de Quintana Roo, en este caso Carlos Joaquín González, que subió dos posiciones, pasó de la ocho a la seis, y los diez primeros lugares, vamos a llamarlo así, están ahí mismo, en esas diez posiciones, pero se mueven muy poco, algún lugar para arriba, algún lugar para abajo, pero siguen estando ya en conjunto, algunos ayudados por seguridad, algunos ayudados por el tema COVID, en las mismas posiciones. Oye, ¿qué consideras que haya hecho Jaime Bonilla Valdés, el gobernador de Baja California, para estar en tercer lugar, y y la verdad que bien calificado? Su mejor calificación, la de Jaime Bonilla, es el de superación a la pobreza. Hay gobernadores que llaman mucho la atención, y retomo el caso, por ejemplo, de de Barbosa, en Puebla, que en popularidad no nos aparece muy bien, nos aparece en la posición número diecisiete, cuando hablamos de popularidad, pero cuando hacemos la división específica de, ok, ¿qué tan bien o qué es tan mal le cae es una cosa? Pero, ¿cómo considera que usted que está trabajando en seguridad? Y Miguel Barbosa nos aparece en tercero en percepción de seguridad, y ojo, englobo la palabra percepción de seguridad. Sí. Lo que la gente cree, más allá de los números reales que pudieran darnos las cifras oficiales, y en el caso de Bonilla, que es otro gobernador de Morena, nos aparece muy bien en el tema de superación a la pobreza, y dos puntos específicos en en ambos casos, la honestidad, que también le estamos midiendo, ¿qué tan honesto cree que sea su gobernador? Y mientras Mauricio Vila nos aparece en el número dos, Miguel Barbosa nos aparece en el uno, la gente podrá decir que hace o que no hace, pero lo considera que no se está robando dinero, si es que así queremos. Sí, cuando menos esa es la percepción, como tú dices, Alejandro. Eso nos aparece mucho en los gobernadores de Morena, los consideran honestos, porque es parte de lo mismo que vende Andrés Manuel López Obrador, y que ha vendido ese partido en específico. Oye, Claudia Pavlovich, se mantiene constante entre el top cinco, ¿no? Sí, Claudia Pavlovich es un buen activo del Partido Revolucionario Institucional, desde la primera medición llevamos doce hasta la actual, nos ha aparecido siempre en el top cinco, es una gobernadora pues que la gente por el por el tema genérico, por el tema de trabajo, su punto débil, vamos a decirlo así, es de la seguridad que no aparece también, que aparece entre, pero aparece entre los diez primeros, que es un número en donde ya quisieran estar muchos, tiene mucha presencia, y vaya pues ahí si el PRI anda buscando personajes a futuro, podría tener sobre todo a una mujer que pudiera funcionarle, aunque bueno, Sonora, al igual que de otros estados que se encuentran en la frontera, tanto sur como norte, tienen el problema de no tener mucho movimiento en los medios de comunicación nacionales, y por ende a veces no hay tan buena percepción de ellos. Oye, vámonos al farol rojo, a los últimos lugares, es constante también el cuau, ¿no? Hombre, el cuau no se mueve, el cuau ahí está, le gusta mucho estar en esta parte de la tabla, le entra por un lado y le sale por el otro, o temiña, bueno, para hablar de la para hablar de la América, sí, es bueno. Sí, ahí sí se le escucha, cuando habla de fútbol, se le escucha, pero en temas. No, hombre, yo debería ser el de la federación mexicana, ¿qué caramba estás ahí? Arreola, ¿no? Este. Sí, 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 va a quitar a mí, que lo va a hacer a un lado, quítate que ya llegué. Pero, este, ¿cuánto le falta? ¿Le quedan cuatro años todavía? No, pues le queda todavía un buen rato. También tiene un problema que mira, yo a veces lo analizo, Esteban, con el tema psicosocial, hay gente, hay ciudadanos, pues el gobernador que no les gusta, la gente en Morelos odiaba a Graco, y como odiaba a Graco, votó por Pautemoc para hacer enojar a Graco. Y pues lo logró. Ahora voy contra Pautemoc, y pasa en otros estados, al revés también, ¿no? Yucatán es muy generoso y muy bondadoso con sus gobernadores, a Zapata le fue bien, y hoy le está yendo muy bien, mejor que a Zapata, sin duda alguna, a al gobernador Vila, y en Michoacán, pues antes odiaban al al gobernador anterior, y ahora odian a Silvano, que también se encuentra dentro de los últimos lugares. Hay gente muy difícil, muy caliente, Guerrero es otro ejemplo de ellos. Sí, sí, sí. Y hay gente que aguanta mucho más vara, y que le dan el beneficio de la duda a sus gobernantes. Oye, Pepe Nacho, Peralta, este, también en el lugar treinta y uno, ¿no? Sí, mira que Pepe Nacho, él sí tiene un problema mayor que que Jotemoc, porque en Morelos se renuevan las alcaldías, pero Pepe Nacho renueva a gobernador, aún así, pues ahí están dando la pelea, y tendrá que trabajar mejor, esto, por eso hacemos estas mediciones, porque estoy seguro que muchos de estos quince gobernadores en donde hay elecciones, pues van a tratar acomodar el lugar, acomodarse mejor, para tratar de apoyar, si es que así les conviene, a los candidatos de la alianza, o de sus partidos respectivos. Recapitulando, Alejandro, son catorce gobernaturas las que se van a renovar, ¿o cuántas? Quince gobernaturas. Quince. Las que se renovan este año. Quince, y entre esas, este, pues hay algunas muy sólidas y unas que no lo son tanto. Unas muy sólidas como Querétaro, por ejemplo, donde Pancho Domínguez está en el segundo lugar, ha aparecido en ocasiones en el primero, y su candidato, Mauricio Curri, aparece con una ventaja, pues casi de veintiséis puntos sobre su más cercana competidora, que es esta candidata de Morena, algo que no había pasado en Querétaro, porque tú recordarás que este Pepe Calzada había sido un gobernador muy bien evaluado, un gobernador referente nacional, y su candidato perdió, perdió a manos precisamente de Pancho Domínguez. No siempre la buena reputación que puede tener un gobernador. Te garantiza. Te la heredan a los candidatos, así que es bastante interesante lo que va a ocurrir el próximo mes de junio, el primer domingo del mes de junio. Oye, Alejandro, como siempre, un gustazo platicar contigo, muy sabroso y muy agradable, Alejandro Rodríguez, editor de América Latina, la revista Campensan Election, con este ranking, es el doceavo ranking de gobernadores de México, muchas gracias. Un gustazo platicar contigo, con tu auditorio, a la orden, mi querido Esteban, te mando un abrazo fuerte. Igual, vámonos a los deportes. Los deportes.